A continuación el dúo que vamos a ejecutar con Luis ahora es de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi es el dúo del primer acto y sintéticamente hablando Rodrigo trata de influirme con sus ideas para partir hacia Flandres lo que sería hoy Bélgica para poder yo tomar el poder en nombre de mi padre Filippo II, él está tratando de convencerme de eso, yo estoy con un problema sentimental grande porque Elisabetta fue mi amor en la secundaria digamos entre comillas o lo que sería la universidad y Elisabetta después es tomada por esposa por mi propio padre, o sea para darse cuenta de lo que es el personaje de Don Carlos que para habituarse y situarse un poco en lo que es la época era zurdo y en esa época los surdos estaban considerados como maldecidos o como tocados por el demonio o como hijos que no eran del todo buenos, o sea era la cultura del momento, le toca el hecho de que dentro de la nobleza le toca estar enamorado de Elisabetta, Elisabetta le confiesa su amor pero al casarse con su padre pasa a ser su madre, por eso en un momento pasa a ser su madrastra, por eso en un momento van a escuchar la frase del barítono, tu madre Justo Che, quiere decir o sea que sigo enamorado de ella, entonces hay una intriga política, sentimental y sobre el final del dúo van a escuchar un canto de libertad, un canto que está muy bien marcado por Verdi, que es uno de los duetos más conocidos de lo que es el mundo de la vida. Elisabetta, 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.